Y este es el estilo de los peluñosos del Perú Vamos Víctor Raúl Cantori Chicas, ¡quién canta! ¡Morquita, sema! ¡Morquita, sema! Cantinero Trae más cerveza Cantinero Quiero más cerveza Borracha en las cantinas Borracha en todas partes No puedo estar tranquila El vicio me ha castigado Quiero brindar yo contigo Amigo de las cantinas Ellos no saben ni sufrir Porque yo tomo mi trabajo A ver, holgita, cuéntame Dime la verdad porque tomas Dímelo, dímelo Ojo, pero encima el amor que me soñó Cantinero Yo no me acuerdo Cantinero Yo no me acuerdo Paso la vida cantando Entre copas y licores Borracha voy por las calles Que a las paredes Que a las paredes me haga robo En el mundo estoy sufriendo En el mundo todo sufren Libertad, libertad Yo no puedo liberarme En el mundo estoy sufriendo En el mundo todo sufren Libertad, libertad Yo no puedo liberarme ¿Y qué quieren las mujeres? Libertad 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 Toma el bailando Pajos gozando Al lado de holguita Toma esa alegría Felicidad Chicas solteras ¿Y cómo bailan? Agustí Huacasti Mi compadre Pobicha Comen a la esquiva Toma Goza Vuelve sin alma Esa cintura Esa cadera Esa cintura Esa cadera Cintura Cadera Cintura Cadera Os mando un día nuevo Siempre con alegría Otra vez Hilaria Cana de Quispe Brito Blanca Oye holguita ¿Cuándo me presentes A tu prima Para ser yerno? ¡Ajá!